Cuando era pequeño yo vivía, cantando y saltando todo el día, llevaba mi lienzo a general y así demostrarle a la gente mi pasión. Cuando era pequeño yo vivía, cantando y saltando noche y día, llevaba mi lienzo a general y así demostrarle a la gente mi pasión. La hinchada que está vestida de azul solo te pide una alegría, cantar y saltar sobre el tablón de otra vuelta y quedar. La hinchada que está vestida de azul solo te pide una alegría, cantar y saltar sobre el tablón de otra vuelta y quedar. Música 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 Todo el día llevaba mi lienzo a generar y así demostrarle a la gente mi pasión. Cuando era pequeño yo vivía cantando y saltando noche y día, llevaba mi lienzo a generar y así demostrarle a la gente mi pasión. La hinchada que está vestida de azul solo te pide una alegría cantar y saltar sobre el tablón y otra vuelta hay que dar. La hinchada que está vestida de azul solo te pide una alegría cantar y saltar sobre el tablón y otra vuelta hay que dar.